Feliz Navabanchu y su vida, que la pasen bonitos con su familia y dice... Esas son las mayanitas que he cantado de David Un salino a Banchu y se las cantamos a usted Despierta, miren, despierta, mira que amaneció Que a los patas hay un canto, a la humanidad se me dio ¡Uy, uy, uy! ¡Echézame, que no compadre! ¡Desde pole hasta tu la vista! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día que usted nació, nacieron todas las flores ¡Voy a cantar, la clave, lo mismo! ¡Cantaron los ruines, señores! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Cada luz del día no vio! ¡Levantate de mañana! ¡Cada luz del día no vio! Quisiera ser solecido para entrar por tu ventana Darte los nuevos días, acostarme en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Vente a salvar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser su cumpleaños, le venimos a cantar ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Suscríbete al canal!